Despojo de mi el calzado de angustia Me adentro en el lugar de aguas profundas Gemidos indecibles brotan, me llaman Tú me llamaste al encuentro Perfecto Pusiste en mis manos tu gloria Es mi herencia Tu sangre fluye por mis venas Eres padre, eres padre Uuuu 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 No soy huérfano Tengo tu espíritu Llego a la muestra de tu amor Pura soy Pura soy Padre Yo soy tu hijo Y tú Y tú eres mi padre Y yo soy tu hijo Y tú eres mi padre No soy huérfano Tengo tu espíritu Tengo tu espíritu Llego a la muestra de tu amor Tengo tu corazón Tengo tu corazón Y yo soy Y yo soy tu espíritu Y tú Y yo soy tu espíritu 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 Y tú eres mi amor Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Y no soy huérfano, tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Y no soy huérfano, tengo a tu espíritu Llevo la muestra de tu amor Puro soy, nuevo soy, completo estoy Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Yo soy tu hijo y tú eres mi padre Amén.